Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantidura, esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, princhi, que todo está pasando el switch Roque, 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 papi, sigo sentí, dígame Princhi, papi, esto es lo dígame Mucha culera, pa' que cuerdas no te voy a pagar Trinchi, tu pocavo y yo bien pinche Tú no me te cabras a la patinche Y si te me foca, nos vamos a switch Sáquete la disco a la que no es masaroso Y esto gata que llegó el más mozo Lunes de la tuerta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Y dime muchachos que yo no soy retoroso Lunes, ¿y quién es más payatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás tocando, mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo a zaroso Y esto gata que llegó el más mozo Lunes de la tuerta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme muchacho que yo no soy el que lo sé ¿Qué vas a hacer? Si me hago duermo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duermo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Héctor, el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo azaroso Báilalo azaroso Que llegó el pamposo Que llegó el pamposo Báilalo azaroso Báilalo azaroso Llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Llegó el más poderoso Chau, chau, chau